Estamos acá en el Instituto de Educación Inicial o Jardín 123. Todavía podemos percibir la presencia de algunos niños del nivel del turno tarde, porque la directora se ha visto en la obligación de poder decidir en despedir a los niños. ¿Por qué? Señora directora, muy buenas tardes. ¿Acuera sigue el trabajo de la empresa Coaví? Buenas tardes. Sí, son obras que está ejecutando la municipalidad. Y me parece, no me parece, estoy completamente segura de que ha habido un daño a la tubería que hizo la instalación Coaví. Pero una preguntita, ¿siguen trabajando? No es Coaví. Tengo conocimiento que ahorita es... Hayas de empresa, consorcio... No sé, Florida. Sí, Nueva Florida. ¿Siguen trabajando afuera? Están trabajando. ¿Podemos ir a ver? Claro. Porque usted se ha visto, me dice, en la obligación de despedir a los niños el turno tarde, porque el olor era insoportable. Exactamente. Más o menos, ¿a qué hora se ha sentido con mayor presión? Personalmente, yo también estoy con dolor de cabeza y tengo bastante escozor en la piel. Sí, le veo los ojos rojos. Sí. Entonces, para evitar los daños a nuestros pequeños, que son nuestra razón de estar dentro de esta institución, hemos tomado la decisión de hacer el despido y posteriormente ya se estará haciendo la recuperación de las horas cardíacas. Vamos a ir a una aula para que se pueda informar, a ver cómo es tan fuerte, pero veamos primero afuera. Sí. O sea, el trabajo es sérica. Claro, está en la frontera de las instituciones. Y ni siquiera con este incidente se ha paralizado el trabajo. Bueno, el trabajo creo que no puede paralizar, ¿no? Porque son obras que ya están programadas. Pero sin embargo, creo que ya se ha visto la manera de controlar esta fuga. Pero como ya se ha dado el incidente, dentro de nuestros ambientes cerrados ha quedado y se siente el malestar. Entonces, por eso es que tenemos ahorita, como usted verá, todos los ambientes abiertos para poder liberar de este gas. ¿Y más o menos dónde se habrá originado el incidente? Frente a la puerta principal. O sea, ahí ha sido la rotura. ¿Y ha habido alguien que les pueda explicar por qué? Sí. Hemos hecho el llamado a los bomberos a Serenazgo de Independencia. Hemos hecho el llamado también a la Defensoría del Pueblo. ¿Pero qué hiciste? De inmediato se apersonaron, hicieron la inspección y detectaron dónde ha sido la ruptura. Y vieron de la mejor forma solucionar el problema. Pero lo que a mí más me extraña es que ellos sigan trabajando con normalidad, como si no pasara nada. Pues sí, está trabajando, eso es lo que veo. Ya han controlado la fuga y continúan su trabajo. Pues, pero la fuga no se puede controlar porque ellos lo dicen, ¿no? Bueno, eso es lo que nos han informado. Muy bien. ¿Podemos ir a ver el aula, por favor? Claro, vamos a ir al aula. Vamos a dar una mirada. A ver, vamos a entrar a una de las aulas donde los niños han tenido que ser despedidos. Tienen que haber evacuados a sus casas. Acá se sentía el olor bastante fuerte. Sí, en todas las aulas. En todas las aulas porque son espacios cerrados, ¿no? Y se ve que el viento ha hecho de que se acumule acá el gas. Y en el transcurso de la tarde, mientras los niños recibían sus sesiones, empezaron a estornudar, empezaron a toser y empezaron a demostrar escosor en la piel. Las maestras se alertaron, informaron esto a la directora encargada desde el momento, porque yo estaba en mi salida de almuerzo. Y tomamos la decisión, coordinando vía celular, de despedir a los pequeños. Muy bien. ¿Mañana volverán? Por supuesto, por supuesto. Vamos, hemos, si usted verá, hemos tomado la decisión de abrir todos los espacios, todas las ventanas. Ahorita el personal de servicio va a hacer una limpieza general dentro de la institución. Y a primera hora estaré yo verificando si es que ya está operativa los ambientes para ser habitados. ¿Pero qué explicación le ha dado algún funcionario? ¿Qué les ha dicho? De que con la obra que se está ejecutando de desagüe en el consorcio Florida ha afectado una tubería de la instalación de gas. Pero ellos no tienen planificada, no hay equipo de contingencia. Bueno, eso explicaron en el momento de que se han entregado los planos, Coavi ha entregado los planos a Florida para que tengan cuidado. Claro, porque la empresa Coavi se queda contratada, la empresa Nueva Florida. No, no sabría decirle si Coavi ha contratado a Florida. Sé que Florida está haciendo el desagüe de la municipalidad y Coavi es otra empresa. Ambos entre ellos se entrecruzan, creo que las tuberías, porque si no... ¿Siente el olor ahorita? Sí. Ahorita ingresa con el viento el olor a gas. No sé si sentirá usted. Sí, ahora sí lo siento. Oye, pero esto es muy preocupante. ¿Va a tener que tomar atracción? Sí, vamos a ver mañana cómo mejora esta situación y de acuerdo a eso ahorita también acabo de hacer un llamado al ingeniero para que vuelva a verificar porque me parece extraño que perdure el olor. ¿Está más fuerte ahorita? Sí, ahorita está fuerte. Y muchas gracias, señora directora. Vamos a ver acá. ¿Acá es más fuerte? No, ¿no? Sí, más fuerte. Aparentemente, no sé. Vamos a tratar de verificar, a ver. Dicen que la puerta principal es la que se ha abierto. ¿No? Susi, ¿puede salir la puerta? El olor está más fuerte por acá. Siguen trabajando como si nada. A ver, vamos a ver acá. Siguen trabajando como si nada va a pasar acá. Pero, ¿qué acción están tomando para que eso no ocurra? Porque los niños van a volver a estudiar, mañana. No, ahorita está, este... En la mañana hubo pequeña fuga y luego ha sido controlada inmediatamente. Ahora no hay fuga. ¿Todo está controlado ahorita? Sí, todo está controlado. Incluso los de CUAVI están con su detector de gases y no están detectando nada. Pero, señor, los señores de CUAVI deben estar acá permanentemente para que no ocurra estos hechos. Sí, están permanentemente. Hace rato ya han estado andando. Pero, ¿en la mañana no han estado? Todos han estado. Entonces, ¿cómo ha habido fuga? No, señor, a veces, a veces, a veces, a veces, creo que hay una mala... A veces, pequeñas fuga y así es controlada inmediatamente. Pero acá está en la calle un jarrín. ¿Es el problema? Sí, a veces, como ves, está tranquilo, está... Los que están... ¿Cuáles son los de CUAVI? ¿Los de naranja o los de flobo? Los de CUAVI están metiendo... ¿Cuáles son los de vestimenta? ¿De qué color vestimenta? ¿Los flobos o los naranjas? Están parte de a la vista. Ahí están viviendo. ¿De allá? Muy bien. ¿Usted, entonces, puede asegurarnos que ya se ha controlado todo? No hay absolutamente nada. Sí, está controlado. Muy bien. Muchas gracias, señor. Sí. Bueno, según indica el trabajador, acá se ha controlado todo. Eso es lo que ellos indican. Pero la directora está preocupada. Está cuidando su jardín. Pero el gas no se puede controlar. Pues el señor puede decir lo que él crea. Vamos a ver de qué manera actúa la empresa para poder solucionar esto. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Y a cuidar a los niños, pues, porque la verdad, ellos son los que van a pagar las consecuencias. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Acá siguen trabajando como si nada pasara. El señor ha dicho que ya todo está controlado. No hay problemas. Han reconocido que sí ha habido fuga. Bueno, lamentable y preocupante esta situación. Ellos siguen trabajando. Eso es lo que está ocurriendo acá en el jardín 123. Y la directora está bastante más que preocupada. Aparte de que hay un ventarrón. Y eso puede... La directora muestra su preocupación. ¿Ya está controlada esa rotura? ¿Ya está controlada de rotura? Sí, ya. Todo se rompe y estamos parchando. Depende, sal o agua. Dito, va a haber un disparo, por favor. Ah, ya. Van a disparar. Alicen a los niños, por favor. Y en estos momentos va a haber, dice, un disparo. Va a haber un disparo. No, voy a firmar de allá. Muy bien. Va a haber disparo, dicen. Vamos a tomar las precauciones. Pero miren ustedes, a la gente no sabe. Si el señor no dice, simplemente la gente puede estar transitando por acá. Ha dicho que va a haber un disparo. ¿Usted sabía que iba a haber disparo? No. Recién han dicho, ¿no? Sí, recién han dicho. Es increíble, la gente sigue transitando. O sea, no hay nadie que puede decirnos que en estos momentos va a haber disparo. No, nadie sabe. ¿Usted sabe que ahorita va a haber un disparo? No sabe. O sea, es increíble, ¿eh? No dice nada. No dice nada. No dice nada. La chiquita esta, por ejemplo, está corriendo. Y no sabe en estos momentos que va a haber un disparo. Van a cerrar recién el pase. No va a haber un disparo. Y aquí estamos viendo a todos. Estamos acá, entonces, en la calle Teresa Gozález de Fanny. Ha anunciado que va a haber en estos momentos un disparo. No ajustos en la parte externa del jardín 123. No ajustos en la parte externa del jardín 123.